¿Qué es la estación experimental de Inta Pergamino? Bueno, nos encontramos aquí en la estación experimental de Inta Pergamino, en el campo experimental, y vamos a brindar algunos detalles de cómo solemos hacer nuestros experimentos de campo y las determinaciones que más habitualmente realizamos sobre los mismos. Estamos aquí frente a un experimento de maíz de siembra tardía, ahí al lado tenemos otro de siembra temprana. En general, maíz nosotros estamos sembrando desde los primeros días de septiembre hasta prácticamente fin de año, abarcando todo el rango de fechas que se utiliza en la región. Nosotros contamos con una sembradora experimental neumática de cuatro surcos que nos permite con mucha facilidad cambiar tratamientos de semilla, densidades o niveles de fertilización, que es lo que habitualmente ensayamos, por lo menos dentro de lo que es mi especialidad. Nuestro formato común es hacer entonces parcelas de cuatro surcos de ancho, de alrededor de ocho centímetros de profundidad, y en la cual uno al lado del otro y en forma lateral, vamos, digamos, haciendo los distintos tratamientos, por lo general un experimento de campo puede constar de, digamos, cuatro hasta catorce tratamientos, lo más común son niveles de siete, ocho, que nos permiten un buen manejo, digamos, nosotros de las parcelas, parcelas de ocho por tres metros de ancho, que son unos 24 metros cuadrados, y que eso permite, digamos, hacer una evaluación fidedigna de cada uno de los tratamientos. Y así como hacia la lateral tenemos los distintos tratamientos, hacia atrás nos encontramos con las repeticiones, que son los que nos permiten hacer un análisis estadístico de la información que vamos generando. Según el tipo de variable que estamos midiendo, nosotros vamos a hacerlo con cuatro repeticiones, por ejemplo, en los que son los experimentos más clásicos, de respuesta a fósforo, nitrógeno, azufre, donde las diferencias son más grandes y más fáciles de medir. Lo mismo pasa con los ensayos de cultivares o densidades, son variables que expresan grandes diferencias de rendimiento, entonces no necesitan tantas repeticiones. Y cuando nos vamos a experimentos ya de microbiología o de micronutrientes, que tienen diferencias más pequeñas, necesitan un mayor grado de precisión, a chicar el error experimental, entonces es común que vayamos, por ejemplo, a seis repeticiones. Entonces hacia atrás en general tenemos las repeticiones y hacia el costado los diferentes tratamientos. Cuando llegamos y una vez que elegimos el sitio experimental, que tiene que ser lo más uniforme posible, sin encontrar variabilidad, nosotros en la profundidad de suelo, sin encontrar manchones de suelo, que no tenga, digamos, presencia de malezas perennes o algunas que sean una seria limitante a la productividad y que no los podamos controlar con los herbicidas tradicionales, entonces definimos ese sitio experimental. Tratamos de que no haya sectores anegables, que no haya una pendiente cruzada, ¿qué quiere decir esto? Que si el lote tiene alguna suave pendiente, en pergamino no hay pendientes importantes, pero una suave pendiente la tenga hacia una dirección, de modo de que podamos definir el diseño de los bloques, de modo tal que cada uno de los tratamientos dentro de un bloque experimental sea lo más uniforme posible. Al momento de entonces haber elegido el sitio experimental, comenzamos con las mediciones iniciales, una de las primeras, al momento de la siembra, es medir el contenido de agua útil, lo cual nos va a permitir hacer un adecuado balance hídrico, eso generalmente lo hacemos a la profundidad, que exploran las raíces del suelo, que lo más común en trigo, en maíz y soja, es hacerlo aproximadamente un metro y medio, podemos hacerlo hasta dos metros, con un barreno de profundidad, que nos permita sacar agua, y medir el contenido hídrico por gravimetría en cada uno de esos estratos. Luego, y de manera, generalmente los experimentos de nutrición, de una manera lo más detallada posible, tomando generalmente una muestra por repetición, procedemos a hacer los análisis de nivel de nutrientes en suelo, los cuales también con un barreno, ya no de profundidad, sino un barreno que nos permita sacar muchas muestras en poco tiempo, vamos a caracterizar la capa superficial, los primeros 20 centímetros, donde medimos la mayoría de las variables, como es el caso de fósforo, materia orgánica, pH, salinidad, contenido de azufre, de nitrógeno, y los cationes intercambiables, como pueden ser potasio, calcio, magnesio, y también los micronutrientes. Y en profundidad, estrato de 20, 40 y 40, 60 centímetros, medimos nitratos y sulfatos, que son los nutrientes más móviles, y que podemos encontrar, digamos, pueden llegar a venir de los estratos más superficiales, hacia las capas más profundas. Luego, una vez que el cultivo ha logrado implantarse, en el estado de aproximadamente 4 hojas expandidas, hacemos una medición de materia seca acumulada, eso es de singular importancia para aquellos tratamientos que ejercen una promoción del crecimiento vegetal, por ejemplo, tratamientos con microorganismos, promotores de crecimiento, con micronutrientes, distintos tratamientos de semilla, o tratamientos de fertilización starter, digamos, que permiten tener también, por ejemplo, fósforo en línea versus voleo, cuánto es la biomasa acumulada en los primeros estadios, es un dato importante, entonces los medimos en 4 hojas. En algunos casos, también, medimos el número de plantas establecido, la densidad de plantas lograda, eso tiene que ver, sobre todo, cuando hacemos alguna, medimos alguna variable que pudiese afectar el número de plantas por metro cuadrado. Por ejemplo, un ensayo de fitotoxicidades fertilizantes en la línea de siembra, es necesario medir 7 y 15 días después de implantado, no sé cuál es el número de plantas emergidas, para ver un posible efecto agresivo de los fertilizantes sobre las plantas que se están estableciendo. Hacia el estado de 6 hojas aproximadamente, hacemos las primeras mediciones de indicadores de diagnóstico de fertilidad, como pueden ser mediciones con los medidores de clorofila, como el minolta-spad, que mide el contenido de la intensidad de verde de una hoja. Generalmente se toma la última hoja expandida, y eso es un indicador, digamos, de cuánto contenido de clorofila hay en esa hoja, lo cual está correlacionado con, precisamente, la concentración de nitrógeno que hay en la hoja. También como complemento de la medición con spad, se suele hacer una medición por arriba del canopeo con el Green Seeker, que es un medidor de NDVI, y que nos permite cuantificar el nivel de cobertura que tiene el cultivo, y una vez que se ha logrado la completa cobertura del canopeo, en general vamos a medir también variaciones en la intensidad de verde y con ello del contenido de nitrógeno. Más adelante y avanzando en la fenología, llega el momento del período crítico de la floración, que es donde básicamente se define el número de granos por metro cuadrado, y ahí una de las mediciones más importantes es la de intercepción de radiación. O sea que va a tener que ver con el nivel de cobertura que alcanzó el cultivo y la capacidad que tiene para capturar lo que es el combustible metabólico de la planta. Entonces, cuanto mayor sea la intercepción, realmente mejor va a ser el estado del cultivo para atravesar el período crítico. Estrés hídrico, un cultivo con una baja densidad, una mala nutrición, hace que haya una insuficiente cobertura o una temprana senescencia del área foliar. Y todo eso reduce, en cierto, su capacidad para interceptar la luz. Siempre las mediciones de radiación se hacen por debajo de la última hoja, por así decirlo, verde de la planta. O sea, por debajo del estrato fotosintéticamente activo. También alrededor de la floración solemos hacer, según la variable que estemos evaluando, alguna medición de biomasa, cortando, por ejemplo, un metro cuadrado y llevándolo a estufas, secándolo y midiendo la biomasa acumulada. Mediciones de sanidad, particularmente la roya común del maíz y en menor medida tizón, que son las enfermedades prevalentes de la zona. Y alguna medida que pueda estar relacionada con el contenido de nitrógeno en la hoja, la que llamamos la hoja de la espiga. O sea, la hoja que abraza la espiga, la hoja cuya vaina abraza la espiga, que es un indicador fiable de con qué nivel de nitrógeno llegó a esa planta hacia la floración. Así como se mide en nitrógeno, se puede medir, digamos, también en otros cultivos, en otros nutrientes. Ya más avanzado en el ciclo y hacia la madurez fisiológica, por supuesto, realizamos la cosecha. La cosecha solemos hacerla sobre un espacio de entre 3 y 5 metros cuadrados. En el caso de maíz, la cosecha la hacemos de manera manual. Tratamos de elegir la misma cantidad de plantas para cada uno de los tratamientos debido al gran peso que tiene esta variable sobre precisamente el número, sobre el rendimiento, digamos, para que no nos afecte con una covariable que significativamente pudiera estar modificando los resultados específicos del tratamiento que nosotros queremos medir. Previo a la cosecha, nosotros separamos, tomamos una pequeña muestra, contamos el número de plantas, la prolificidad, que es el porcentaje de dobles pigas, sacamos la cuenta del número de granos por metro cuadrado y después, sobre una muestra de granos cosechados, hacemos el peso de las mil semillas, que es otro, el último de los componentes de rendimiento. Si requiriera, digamos, por algún estudio específico un análisis de calidad, se manda al laboratorio regional que tiene el experimental, donde se pueden hacer las concentraciones de distintos nutrientes en los granos y finalmente, nosotros analizamos el contenido de nutrientes residual en el suelo luego de la cosecha y también el contenido de nutrientes que puede quedar en los tallos. Para algunos elementos, como el caso de nitrógeno, donde no tiene un efecto residual sobre los siguientes cultivos, nosotros tratamos de que quede la menor cantidad de nitrógeno en el suelo y en la planta. Si quedó una concentración demasiado alta, nos va a estar expresando que hemos aplicado de más y eso esté favorable desde el punto de vista económico y ambiental. Para otros elementos, como el caso de fósforo, que tiene una residualidad positiva, sí es bueno que quede un remanente en los suelos. Así que eso un poco completa el set básico de mediciones que nosotros solemos hacer en nuestros experimentos de maíz. ¡Gracias!